Música ¿Sabías cuál fue el primer hotel de gran categoría del pueblo? En una vieja casona en la esquina de San Martín 9 de Julio, en 1928 la familia Besechi, encabezada por Don Bentivoglio, pone en marcha el Hotel Yolanda, nombre de la hija del propietario. Muy pronto todo cambiará en la esquina céntrica del pueblito. Un magnífico edificio alberga suntuosos salones y comodidades que colocaban al Hotel Yolanda entre los mejores de toda la provincia. Música 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 Música